Bienvenidos al curso de Experto Universitario en Unión Europea del IMED. La Unión Europea tiene en cuenta la Cuarta Revolución Industrial, los cambios que están habiendo a nivel económico y por eso está fomentando una serie de programas que sirvan para el cambio del modelo productivo de los Estados. Un claro ejemplo de ello es el Next Generation European Union, el nuevo Fondo de Reconstrucción para Europa para el que será necesario estar preparados profesional y académicamente. España no puede quedar fuera porque de ello depende la supervivencia de la economía en un mundo globalizado. Por ello, a través de este curso, adquirirás un amplio conocimiento sobre la realidad comunitaria, sobre sus orígenes, evolución, marco institucional, políticas comunitarias, marco también de derechos humanos y desafíos actuales y futuros a los que se enfrenta la Unión Europea. Tales como el Brexit, el terrorismo internacional... Por ello, hemos diseñado una serie de módulos que sirvan para la captación, la gestión y también la evaluación y fiscalización de esos fondos europeos. Contaremos con la participación de un amplio elenco de profesionales en el sector privado, desde mentores de startups, gestores de fondos comunitarios, hasta profesionales y académicos, profesores de universidades públicas y privadas. Desde IMED y sabiendo que puede haber alumnos que sean nuevos en este mundo tan emocionante de los proyectos europeos, ha puesto en marcha también una serie de actividades complementarias a lo que sería el módulo y que tienen que ver con las prácticas en el ecosistema europeo o en empresas que trabajan para la Unión Europea.